... Entidad Guarrochirana de Radio Inca, estamos aquí en la Asociación Digital de San Gallaya en este primer encuentro profesionales y técnicos sangallayinos con el empresario Benito Florencio Pérez. Señor Benito, bienvenido al programa de Entidad Guarrochirana. ¿Qué le parece este primer encuentro de los residentes sangallayinos acá el día de hoy? Bueno, primero dar mis saludos, para mí es una emoción, porque Sangallaya busca talentos, que en base a la juventud, yo entiendo que hay buenos profesionales, buenos técnicos, y eso esperamos entrar a la tecnología y la experiencia de todos nosotros tenemos. Sinceramente, Sangallaya debe sentirse orgulloso, porque hay una sola institución en Sangallaya que es la Asociación Digital de San Gallaya, un entidad matriz que cobija a todos sus profesionales y ciudadanos de la tierra natal que es Sangallaya. Muy bonito, importante el apoyo que da a su empresa, Autopasa. Autopasa es una empresa solvente, que no solamente colabora con Cañete, porque mis mejores clientes están en Cañete, pero sí con Guarrochiría. Yo soy guarrochirano, netamente, del estilo de Sangallaya. Señor Benito, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Bueno, yo creo que es la apuesta por la juventud, porque, como digo nuevamente, buscando talento, y esto no sea un saludo a la bandera, al contrario, que el próximo año nos reunimos allá ya con resultados. Muy amable. Muchas gracias. ¡Para la foto, para la foto!